Una de las ventajas de basar tu juego de D&D en la historia o en las leyendas es la enorme variedad de fuentes de información que puedes encontrar en tu biblioteca local o en Wikipedia. Puedes encontrar desde planos de mazmorra reales hasta mapas de campos de batalla que sí ocurrieron. Puedes encontrar casi cualquier tipo de ubicación que necesites para tu campaña con personajes, NPCs, motivos, mil cosas. Y hoy vamos a hablar acerca de algunas ideas para basar tu campaña o una serie de aventuras en el bosque de Sherwood con aventureros basados en Robin Hood o algo muy parecido. Este video se basa en parte en un estupendo artículo llamado Aventuras para Forajidos Heroicos escrito por Ian Malcolmson para la revista Dragon 274 o sea en agosto del año 2000 en que sé que muchos de ustedes no habían nacido pero que vale la pena regresar a esos materiales al menos en parte. Para iniciar una campaña tipo Robin Hood se deben tomar algunas decisiones ¿Quiénes van a ser los personajes de los jugadores? ¿Cuál es el conflicto que impulsa la campaña o las aventuras? ¿Qué reglas vas a necesitar cambiar o adaptar para que el juego se parezca más a las películas, novelas o leyendas? Los que te presentamos son algunos consejos a considerar para tomar esas decisiones. Pero antes tengo que hacerte un recuento de la historia de Robin Hood porque puede ser que alguien no la sepa más o menos a detalle. Ese es un relato popular inglés que ha perdurado a lo largo de siglos. Se centra en un noble proscrito, o sea que ahora es perseguido, llamado Robin Hood que vive en el bosque de Sherwood junto con su banda de forajidos. La historia tiene que ver con el rey Ricardo Corazón de León que está ausente del reino porque se fue a una cruzada o no está en Inglaterra. Y el poder lo ha ocupado el príncipe Juan que es malo y corrupto. Robin Hood roba a los ricos y ayuda a los pobres desafiando a este despiadado príncipe Juan que es un rey inglés pelele, todo mundo lo sabe y a su mano derecha en Sherwood el corrupto sheriff de Nottingham. Y también desafía al abad Hugo que es un jerarca malvado de la iglesia. Todos ellos oprimen al pueblo. Esta historia ocurre alrededor del pueblo de Nottingham que ya sabes, lugares hay que pasan tiempos bien y tiempos mal pero no hay tiempos bien jamás en Nottingham. Y en el adyacente bosque de Sherwood donde se oculta la banda de Robin Hood. Bueno, entre los principales personajes se encuentran, claro, Robin Hood que es un noble en desgracia, valiente y un excelente, un legendario arquero. Y que además es el líder de esta banda. También está Lady Marian que es su amada. El pequeño Juan que es su mejor amigo y su más leal lugarteniente. El fraile Tuck que es un bondadoso fraile. Y también Alan Adale que es un trovador, un juglar, vaya, un bardo. Juntos ellos y otros, pues, forajidos luchan por la justicia y la libertad en un relato lleno de aventuras, acción y lucha contra la opresión. Han habido cientos de películas, libros, cuentos. Vaya, es una de las historias más populares del mundo. Pero gracias a D&D tenemos la oportunidad de participar directamente en ella. Los héroes. Una campaña basada en la leyenda de Robin Hood puede adoptar muchas diferentes formas. Aunque esas ideas suponen que tu campaña en Sherwood se centra en los personajes jugadores como forajidos heroicos, esa no es la única opción. Los jugadores también podrían estar operando como una banda de cazarrecompensas al servicio de otro personaje, como el abad Hugo. Esta elección no significa que los personajes deban de ser malvados. Porque había en Inglaterra muchos forajidos que no eran tan honorables como Robin Hood y su legendaria banda. Incluso en el camino pueden ir cambiando de ser, ya sabes, maleantes que están contratados por alguien a convertirse en rebeldes que luchan por la libertad. Otra posibilidad es comenzar con esta campaña de uno a uno. De esta forma, un solo jugador asume el papel de un forajido solitario que hace todo lo posible por sobrevivir conservando su virtud. Poco a poco más jugadores se pueden unir al juego. Y la introducción de estos personajes se convierte en una tarea muy sencilla. Ellos mismos son forajidos que se unen al personaje original para protección mutua o para lograr lo que quieren lograr. Este método de acumular una banda de forajidos representa de forma más fiel la leyenda de Robin Hood, el setting. El país de Robin Hood es Inglaterra histórica. Pero no es el único lugar donde se puede establecer una campaña tipo Sherwood. Casi cualquier región de Inglaterra o simplemente Boscosa podría utilizarse como escenario para una campaña de forajidos contra nobles. Incluso puedes utilizar elementos de una campaña tipo Sherwood casi en cualquier setting de fantasía de Dungeons & Dragons. Ya sea uno propio o en clásicos publicados como Greyhawk o Forgotten Realms, que quedan perfectos. Pero también podrás intentarlo en Everron o hasta en Planescape. Pero, conforme te alejas del concepto clásico, vas a tener que hacer más concesiones en la historia. Pícaros virtuosos. Aunque la aproximación más común a esta historia son forajidos y bandidos, y eso nos puede recordar a individuos de baja moral involucrados en actos viles para llenarse los bolsillos, los personajes de los jugadores dentro de una campaña pura de Sherwood no deberían hundirse a tales profundidades. En lugar de ellos, podrían dedicarse a un bandidaje moral. O sea, bandidos heroicos que buscan alterar el gobierno opresivo de la nobleza normanda para liberar a los campesinos. Incluso si los héroes no abrazan la doctrina tradicional de robar a los ricos para alimentar a los pobres, deberían de tener un propósito mayor que el de acumular riquezas para ellos mismos. En el mejor de los casos, deberían convertirse en los protectores de la gente común. Como dijo una vez Robin Hood, Esto de acuerdo a E. Charles Vivian en las aventuras de Robin Hood. Cuestiones de fe La organización religiosa cristiana de la época de Robin Hood era una institución muy poderosa. Los poseedores de rangos superiores de la iglesia podían contarse como miembros de la nobleza. Poseían tierras en nombre de su fe y a menudo trataban a los campesinos que vivían en ellas con la misma mano dura que usaban los nobles regulares. Mucho peor, en cierto sentido, porque estos individuos, los abades, obispos y arzobispos, estaban solamente nominalmente bajo el gobierno del rey, ya que debían más lealtad al papa que a los gobernantes seculares de su reino. De hecho, el papa tenía una gran influencia política sobre los reinos cristianos del mundo medieval, como lo descubrieron muchos monarcas durante esa época. Ahora, el extremo inferior del clero, o sea, aquellos religiosos que no vivían vidas monásticas o similares, tenían mucho menos poder. Estos individuos, capellanes, sacerdotes comunes, si eran respetados, no tenían ni riqueza ni influencia política. Y tenían roles más bien como de orientadores locales que quizás los podían hacer más sensibles a la difícil vida de los plebeyos. Y esto se puede traducir al mundo de D&D de manera perfecta. Siempre puede haber iglesias de los dioses, digamos, de Forgotten Realms, que operen de esta manera, en que los altos jerarcas estén desconectados de la grey y los clérigos y paladines de nivel bajo sí entiendan que esa iglesia está haciendo daño. Y ahí nos queda perfecto un fraile talk, o un paladín, que se da cuenta de que lo moral no es lo que indica la iglesia, sino lo que indica su propia conciencia. Y también podemos considerar que en la Inglaterra de Robin Hood había una serie de instituciones religiosas monásticas. Estas instituciones, aunque efectivamente bajo la jurisdicción de la iglesia, operaban de forma más independiente a sus primas más grandes. Y estaban más interesadas en la vida espiritual que en la material. Y ahí queda perfecto un monje marcial como Dominicus, que es, no quiero presumir, pero uno de los mejores NPCs del mundo. Y una estupenda base para un personaje que tenemos aquí en W20 y te dejo para que lo puedas ver. Especies de personajes. Aunque en un mundo de fantasía al estilo de Robin Hood prevalecen los humanos más que otras especies de fantasía, eso no tiene por qué detenerte. Una cosa que me gusta a mí es poner a los nobles como elfos y a los jerarcas de la iglesia como enanos. Y poner a humanos, medianos, dracónidos y más a los tieflings como especies que son sojuzgadas. Lo que da pie, por supuesto, a enanos y elfos que rechazan dónde los ha puesto el mundo. Y si lo quieres poner más en términos de Robin Hood, digamos que el rey Ricardo era medio elfo y que en su ausencia sus parientes de sangre más pura quieren reprimir a los humanos. O al revés. El darles características morales a los personajes o NPCs solo por su especie está mal. Pero el racismo puede ser un gran motor para personajes malvados dentro de tu campaña. O sea, malos que no puedan reconocer que ponerle valores a las personas solamente por su especie o por su raza está mal, lo cual engloba básicamente el racismo. Vamos a las clases de los personajes. El manual de monstruos presenta a varios tipos de NPCs que son muy aplicables a una campaña en Sherwood. Los bandidos, el plebeyo, el guardia, el noble, pero piensa que los héroes y villanos principales pueden utilizar las clases de personajes del manual de jugador. Vamos una por una. Bárbaros Por definición, los bárbaros no existen en Inglaterra medieval. Sin embargo, la clase se puede utilizar en campañas que ignoren esas sensibilidades históricas. Por ejemplo, los personajes bárbaros podrían ser forajidos celtas del norte o casi cualquier otro peleador marcial que utilice su furia para poder pelear mejor. Los bardos, en forma de juglares y artistas ambulantes, son definitivamente una clase viable y estupenda para una campaña en Sherwood. Alan Adale, que es uno de los juglares más famosos de la leyenda inglesa, pues precisamente es un bardo. Y sin ese bardo no tendríamos la historia de Robin Hood. Los clérigos son un ejemplo de los seguidores de órdenes religiosas y militaristas como los caballeros templarios. Esos grupos ciertamente existieron durante la época de Robin Hood, pero en general estaban activos en otras partes de Europa. Sin embargo, la clase queda perfecta para describir a miembros de la iglesia como el abad Hugo y a otras figuras religiosas como el fraile Tock. Si vas a jugar con un clérigo en un ambiente así, quizás puedas considerar no usar armadura todo el tiempo, sino usar pues un hábito. Pero mantener la armadura pesada cerca, eso nunca sobra. Para los años de Robin Hood, la época de los druidas ya había pasado, pero en la leyenda de Sherwood recientemente se ha incluido a un personaje llamado que si bien es un personaje de Shakespeare, lo pusieron en una serie de televisión de Robin Hood en los ochentas. No importa, no sirve. Es una figura misteriosa que usa cuernos de venado, que custodia el bosque y a veces ayuda a los héroes. O sea, perfecto puedes poner el factor de que los villanos exploten también los recursos naturales y quieren quemar al bosque para que los forajidos no tengan donde esconderse. Y ahí, entra el druida. Los guerreros. Los guerreros son sin duda la clase más común en una campaña de Sherwood. Exsoldados, reclutas en entrenamiento, nobles exiliados o cazarrecompensas. Ahí entran todos. Monjes. La clase de monje debería ser extremadamente rara en una campaña de Sherwood, pero no tiene que serlo necesariamente. No solamente con personajes como Dominicus del que te hablamos hace rato, que es como entre un monje franciscano y un Shaolin, sino que puede haber peleadores que solamente usen sus manos y sus pies y alguna forma de ki. Incluso, hasta la propia banda de forajidos puede tener su propio entrenamiento marcial y que algunos sean monjes. Paladines. Perfectamente, uno o varios de los caballeros del rey Ricardo pudieron ser paladines y pudieron unirse a las filas de forajidos. Nada más honorable que ir contra el sistema cuando el sistema se corrompe. Muy Capitán América. O bien, que tienen el juramento de la venganza. Eso también cabe en una historia como esta. Exploradores. Muchas versiones del propio Robin Hood son excelentes ejemplos de esa clase. Los talentos de un explorador en la naturaleza son específicamente útiles para cualquier banda de forajidos que vive en el bosque. Son, evidentemente, naturales arqueros. Y aunque punto por punto puede ser mejor como arquero un guerrero, un explorador tiene otras habilidades que lo hacen esencial para forajidos que viven en un bosque. Los hechiceros y brujos encajan en una versión más legendaria o fantástica de la historia de Sherwood. Podrían ser perseguidos o vilipendiados por la nobleza o también ser perseguidos para ser utilizados. O sea, son perfectos para unirse a una banda de ladrones y aventureros. Los pícaros son una clase primordial para esta historia. La forma de atacar de la banda de forajidos es evidentemente de pícaros, así como muchas de sus misiones. No dudes en tener uno o dos o más en un grupo que va a vivir esta leyenda. Y los magos pueden ser la cereza del pastel de una historia así, pero como algo extraño y único, un estudioso de magia que por algo no es aceptado o es perseguido y tiene que irse con libros y cachivaches al bosque. El reto va a ser encontrar componentes o tener que robar más conjuros, lo cual puede ser un elemento genial para una campaña. Aventuras en Sherwood. Las siguientes ideas de aventuras pueden formar la base de una campaña o con un poco de adaptación también pueden ser perfectas para otras aventuras casi en cualquier entorno de D&D. Doncella en peligro. Un noble malvado se ha enamorado de una doncella vinculada con alguno de los personajes o incluso que la doncella sea uno de los personajes y tiene la intención de casarse con ella independientemente de los sentimientos que ella pueda tener al respecto. El abad Hugo ha autorizado este matrimonio y conociendo su conexión con un conocido forajido la tiene encerrada para su protección. Tiene la intención de enviar una guardia pesada para escoltarla a la iglesia para la ceremonia de matrimonio. Los forajidos deben rescatar a la doncella. Esto también podría tomar la forma de infiltrarse en la fortaleza donde la tiene Hugo o en todo caso tender una emboscada camino a la iglesia. Cualquiera que sea el plan es imperativo que realicen el rescate antes de la boda. Reliquias de los antiguos Este gancho implica la recuperación de algún artefacto que podría ser un arma que el mentor espiritual de los forajidos pretende que la banda utilice en sus siguientes aventuras. El artefacto podría estar escondido en uno de los muchos sitios antiguos que salpican los peninos. Los peninos son una cadena de colinas en el centro norte de Inglaterra pero hay peninos por todos lados. También podría ser que este ítem fue recuperado ya por el sheriff o por el abad Hugo. Así es que los forajidos tienen que o entrar a un antiguo sitio en busca de este artefacto o recuperarlo del tesoro de su poseedor ilegal. Cena con el sheriff. Una de las cosas más importantes que necesita una banda de forajidos es información. Para tener éxito deben poder predecir cuándo y dónde van a aparecer las caravanas con los impuestos. Conocer a detalle dónde están los desafortunados que terminaron en un calabozo y vaya estar siempre un paso adelante de aquellos que intentan cazarlos. Una forma de lograrlo es que el grupo se haga pasar por nobles. Utilizando astucia y disfraces podrán convencer incluso al sheriff de Nottingham de que son auténticos y conseguir que los inviten a uno de los banquetes en el castillo de Nottingham. Esta estratagema podría ser también parte de un plan de rescate o alguna otra operación. El príncipe Juan y el rey Ricardo. A los forajidos les llegan noticias de que Ricardo ha sido hecho prisionero en Europa continental o en su equivalente y que Juan se niega a pagar el rescate para mantener al rey legítimo fuera del camino mientras él conspira para usurpar el trono. Los personajes podrían lanzar una ola de robos dirigida al príncipe Juan para recaudar fondos para poder liberar a Ricardo y luego tener que ir a Europa a pagarlo. Si no pueden reunir los fondos pues se puede convertir en una misión de rescate. Hombres no tan alegres El bosque de Sherwood se considera adecuado para las operaciones de una banda de asesinos despiadados. Estos nuevos extorsionadores amenazan el sustento y la buena reputación de los hombres alegres de Robin Hood al comportarse pues sin escrúpulos. Los personajes de los jugadores deben persuadir rápidamente a esta nueva pandilla para que se retiren o su equivalente. Para complicar las cosas los aventureros podrían sentirse obligados a corregir los errores de los asesinos para restaurar su propia imagen. De mal en peor Un bardo popular que simpatiza con los forajidos ha sido incriminado y programado para ser ejecutado. El crimen del bardo fue ensalzar las virtudes de la banda de ladrones ante las personas equivocadas. Los aventureros deben sacar al bardo de la cárcel o impedir su ejecución. Ahora, ¿quieres que sea extra difícil? El bardo es ciego, la prisión es subterránea o está en una pequeña isla. Viene el invierno. Durante un invierno extremadamente duro la banda está hambrienta y un poco desesperada al igual que los campesinos. Las reservas de alimentos se están pudriendo en Nottingham sin señales de que el sheriff vaya a distribuirlas. Los personajes jugadores deben formular y ejecutar un plan para distribuir las reservas a las personas que sí lo necesitan antes de que sea demasiado tarde. Incursión en Sherwood El sheriff envía a todo su ejército al bosque para erradicar a los forajidos que deben reaccionar rápidamente para evitar ser capturados. Sin embargo, con tantos soldados en el campo, el castillo de Nottingham es un objetivo muy tentador. ¿O acaso el plan del sheriff es atraer a los forajidos con una trampa? El gran recorrido Debido a la falta de impuestos que se recaudan a causa de las redadas que ha hecho el grupo, el sheriff debe traer dinero de Inglaterra para pagarle a sus guardias. El grupo se entera de este envío de oro y tiene la oportunidad de ganar algo de dinero para los aldeanos locales y sembrar aún más el descontento entre las filas de los guardias por robándoles su paga. Por supuesto va a haber un gran contingente de guardias escoltando los cofres. Sede del poder Los espías informan a los forajidos que el sheriff tiene un grupo de guardias de élite en busca de un poderoso objeto mágico que los va a ayudar en sus planes para eliminar al grupo u obtener el control total sobre los aldeanos. Los héroes tienen que encontrar el objeto primero a menos que prefieran tender una emboscada a los soldados después de encontrarlo. Ahora, alguno de los villanos podría ya haber aprendido a cómo usar el objeto contra los forajidos lo cual va a estar padrísimo. Asalta el castillo Las actividades de los nobles en el área de influencia del grupo han llegado a un punto de ebullición. Para salvar a los campesinos de mayores privaciones los forajidos deciden que solamente puede haber un solo camino eliminar al peor noble el príncipe Juan debe morir. Por supuesto la moral del grupo puede impedirle simplemente asesinar al príncipe dijo nunca nadie pero puede ser que deban infiltrarse en el castillo de Nottingham evitando a la mayor parte de los hombres del sheriff para desafiar al malo mayor en persona y luego por supuesto está la pequeña cuestión de salir con vida. Ok, antes de terminar tres anotaciones a lo largo a lo largo de la vida de una banda de forajidos puede haber momentos en que requieran pedir la ayuda de personas que han jurado proteger los campesinos esa ayuda no siempre va a llegar va a depender sobre el miedo que tienen los campesinos a las repercusiones persuadir a los campesinos para que ayuden a una banda de forajidos requiere una estrategia muy exitosa una prueba de persuasión o de intimidación esas pruebas pueden tener ventaja o desventaja o modificadores que como Dungeon Master tienes que tener en cuenta segunda anotación las reglas de D&D no cubren los tiros de truco para arcos pero solamente es cuestión de tiempo antes de que los héroes de la campaña quieran intentarlo cosas como cortar una soga con una flecha fijar un mensaje en un árbol o ganar un concurso va a requerir que tienen dados y que tengan que vencer dificultades recuerda nuevamente que 5 es muy fácil 10 es algo mediano 15 es difícil 20 es muy difícil o sea digamos que hacer un disparo de advertencia cerca de alguien tienes que superar una clase de armadura de 15 para lograrlo más o menos dispararle un pergamino que esté en las manos de alguien tiene que ser al menos 20 dar en el centro de una diana digamos que 23 dividir una flecha con otra flecha yo pensaría que al menos 28 tercera consideración las armas a distancia como arcos y ballestas no están diseñados para usarse como armas cuerpo a cuerpo sin embargo en una circunstancia extrema un arquero va a querer usar su arco para pegarle a alguien propongo que una cosa así siempre lleve desventaja y siempre le sumes el modificador de fuerza pienso que así una ballesta ligera puede hacer uno de cuatro más el modificador de fuerza una ballesta pesada puede hacer uno de seis de daño contundente un arco corto diría que uno de dos y un arco largo uno de tres nuevamente más el modificador de fuerza y también al menos yo tiraría un dado porcentual para determinar si el arco o la ballesta no se rompen porque no están diseñados para pegar con ellos y ahí lo tienes son ideas para poder jugar una fantasía que tenemos muchos que alegría amigos a que día más feliz mi nombre es Manuel Solís muchas gracias y que tires muchos veintes que pasan tiempos bien y tiempos mal pero no hay tiempos bien más se nota m y ¡Gracias!